Pizza Van Camps de oliva, una receta saludable para alimentar a tus hijos. Formar un volcán con la harina. Y en el orificio agregar 400 mililitros de agua, aceite de oliva y sal con azúcar. Agregar la levadura e incorporar con las yemas de los dedos. Amasar hasta conseguir una masa suave, lisa y elástica. Si está dura, agregar un poco más de agua. Si por el contrario está blanda, agregar más harina. Cortar 4 trozos de masa y darle forma redonda. Tapar con un plástico para que no se seque la masa y dejar descansar 10 minutos. Luego, aplanar la masa dándole forma circular. Agregar uniformemente a la masa queso mozzarella, tomates asados, berenjenas, atumba en camps, aceite de oliva, sal, pimienta y queso parmesano. Llevar al horno precalentado a 180 grados centígrados o 356 grados Fahrenheit durante 20 minutos aproximadamente o hasta que los bordes estén dorados. Retirar la pizza del horno. Agregar la rúgula fresca y servir inmediatamente. Para realzar los sabores de los ingredientes, le puedes agregar pimienta roja.